Buenas noches La Sociedad Curuana de Obstetricia y Ginecología Les da la bienvenida a esta séptima sesión de hoy día, martes 25 de julio del 2023 En esta sesión vamos a mirar que en nuestras sesiones anteriores vamos a tener la parte que nos corresponde a la sesión científica del día de hoy, que vemos un tema para el simposio de hoy día que es prematividad que como sabemos es un problema de salud pública importante es una de las causas prácticamente, es una de las primeras causas de mortalidad niños menores de 5 años y que no solamente afecta al niño sino también se debe afectar a la salud materna para la conducción del tema tenemos a nuestro terminador y medorador el doctor Santiago Cabrera Ramos esta noche el doctor Cabrera es médico ginecostista graduado en pre y postgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y presidente del comité de gimnasio y de la Universidad de la Universidad de la Universidad de San Marcos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es más presidente de nuestra sociedad la sociedad también de la Universidad de la Universidad de San Marcos y también el perro de la Universidad 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 también ha sido el jefe de partimiento que me trajo el propicio de este hospital le damos pase al doctor Santiago Cabrera para que le damos el tema de esta marcha que es una actividad ¿verdad doctor? muy bien, muchas gracias doctor Ritter Sandoval por invitarme y permitirme participar en este importante simposio el día de hoy como bien ha dicho el doctor Ritter se trata de un tema simposio sobre prematuridad que es un tema con el cual los gínecos tetras tenemos que lidiar constantemente y más aún en países como el nuestro donde tenemos escasez de ventiladores neonatales los hospitales de referencia que hay en Lima se ven constantemente insuficientes para atender la demanda para la atención de los niños prematuros es por eso que en este simposio tan importante y es un simposio internacional porque contamos con la presencia de destacados profesionales como es la doctora Paola Rivera Carrillo de Perú y también la doctora Alma Gámez Varela de México y el doctor Ramiro Díaz Primera de Venezuela entonces le decía que estos temas de la prematuridad tan importante sobre todo en el Perú que si bien no tenemos estadísticas claras pero debe estar en 8% según el ENDES último dice 6.7 lo menor es de 2 kilos y medio 6.7% variando de 10% en zonas como Loretta pero ahí no está específicamente considerado como prematuridad que debe ser más hay otros países que está en aumento este problema de la prematuridad y para tocar el día de hoy estos temas vamos a enfocarnos también en tres aspectos como es en el cuello uterino y ahí se va a hablar de un aspecto importante como es la elastografía para ver la consistencia del cuello uterino teniendo en cuenta que desde el primer reporte de la elastografía del cuello uterino que fue el año 2007 había muchos avances y y esto es lo que se va a tocar hoy día y y también tenemos que tener en cuenta que desde que dicho empleó su una forma de evaluar clínicamente la el cuello uterino ha habido pues si bien es muy fácil es de su gran utilidad radique la facilidad con tiempos modernos necesitamos pues prueba más más este precisa más objetiva y ahí interviene la elastografía que no solamente nos indica no es un predictor no solamente es un predictor de parto pretérmino sino que también es un predictor de si el trabajo de la inducción del trabajo de parto si va a ser exitoso o no y para eso tiene que ver no solamente la consistencia del cuello uterino sino del orificio cervical interno entonces ese es un tema el otro tema es también muy importante la predicción temprana del parto pretérmino y el tercer tema estrategias para la prevención del parto prematuro y astrogénio vamos a ir presentando de acuerdo a como antes de la posición de cada ponente vamos a presentar su un escueto currículo y entonces tengo el gusto de presentar en primer lugar a la doctora Alma Gámez Varela que procede de México que va a hablar sobre el rol del cuello uterino en el parto prematuro biomecánica longitud elastografía índice de consistencia la doctora Alma Gámez tiene un postgrado en medicina fetal por la Universidad de Barcelona en España es presidente y fundadora de la Fundación de Medicina Fetal de México es docente del Grupo de Medicina Fetal de México y responsable del área de prevención de la prematuridad y ha participado como ponente en varios cursos y congresos a nivel nacional e internacional y es autora principal de artículos publicados en la revista Fetal Diagnosis and Therapy Ultrasound Obstetrics and Ginecology y de capítulos de libros de ecografía fetal entonces dejamos en primer lugar doctor Alma le dejamos el uso de la palabra y bienvenido bienvenida a estar con nosotros en esta sesión de la Sociedad Peruana de Obstetrics y Ginecología adelante doctor Alma hola buenas noches es un placer estar con ustedes muchísimas gracias por la presentación y por la invitación doctor Santiago bueno principalmente muchas gracias por la invitación muchísimas gracias por el espacio muchas gracias por este momento que se den para hablar de este tema tan importante como bien decía el doctor Santiago es un gusto para mí compartir este simposio con la doctora Paola y con el doctor Ramiro les mando desde aquí un afectuoso abrazo y bueno qué placer hablar de la prematuridad este es un tema apasionante que es muy importante hablar del mismo en cada sesión nacional internacional en cualquier foro de la medicina es muy importante ginecológicamente es muy importante hablar de este tema y hoy vamos a presentar el rol del cuello uterino en parto pretérmino hablar un poco de la biomecánica longitud cervical como bien decía el doctor Santiago la elastografía cervical y el índice de consistencia cervical bien cuando me comentaron hablar del cuello uterino en parto pretérmino bueno es prácticamente hablar de todo porque el rol del cuello uterino yo creo que es todo en la prematuridad en el parto pretérmino y más hoy en día que como bien sabemos es nuestro talón de Aquiles han mejorado las tasas de morbi mortalidad neonatal pero nosotros tenemos una meseta desde hace aproximadamente 10-15 años que hubo un gran avance ya no hemos progresado a nivel mundial tenemos reportados 130 millones de niños que nacen al mundo que nacen en el mundo y 4 millones de estos mueren en las primeras 4 semanas de vida las causas diferentes la primera la prematuridad si el parto pretérmino y en Perú según el ministerio de salud en el año pasado de enero a octubre reportaron 27.383 bebés prematuros que nos habla de una tasa de 7% de prematuridad la OMS tiene registrado el año pasado 8.8% y varía con el sistema de registro de certificado de nacido vivo con un 7% también entonces este tipo global este tipo de variaciones de manera global se reporta como un 8 a 10% de prematuridad en Perú que es muy similar a la mayoría de los países en Latinoamérica y bueno más que conocidas las secuelas la morbi mortalidad que tienen nuestros niños que bueno hablar de las causas de muerte neonatal ahí sí hablamos de nuestro tema que es la prematuridad y si bien como dije hace un momento hay avances en la neonatología por ejemplo esta imagen que les muestro que fue una una revolución para los neonatólogos cuando empezaron a emplear en instituciones públicas el CULCAP para disminuir la morbi mortalidad neonatal a los prematuritos pues nosotros seguimos igual seguimos entregándoles el mismo porcentaje de bebés prematuros y nuestro objetivo es encontrar métodos sensibles para una identificación temprana si bien el doctor Ramiro nos va vamos a tener el honor de escuchar su charla sobre la prevención vamos a hablar nosotros hoy de la predicción vamos a ir un poquito más atrás y bueno vamos a hablar de la elastografía que como bien he mencionado el doctor Santiago es una herramienta que se ha usado hace varios años en el área de la imaginología y se creó principalmente con la finalidad de medir la rigidez o la capacidad de deformarse de los tejidos inicialmente en la medicina se empezó a usar para diagnosticar neoplasias ya que una neoplasia nos arroja más rigidez y un tejido en teoría sano tiene un poquito de es más blando y tiene más capacidad de deformarse se ingresó al área de la de la predicción de prematuridad con la finalidad de diagnosticar y de de ver de de sí de diagnosticar los cuellos largos pero blandos recordemos que un poquito de la biomecánica del cuello del útero es que este tejido las células antes de acortarse cerca del nacimiento se empiezan a llenar de agua se empiezan a inflamar se empiezan a llenar de agua y es un tejido que realmente se reblandece antes de acortarse es por eso que queremos antes de de ver un cuello una longitud corta es indispensable para nosotros diagnosticar irnos un paso antes y ver qué cuello se nos va a cortar qué cuello está largo pero blando ok entonces por eso se empezó la elastografía en el cuello del útero pues es un software que se tiene que instalar en tu equipo de ultrasonido para no viene de fábrica no viene de agencia con el equipo de ultrasonido lo solicitas lo instalan y realmente como les muestro en el video aquí es una ecografía vaginal que nos muestra la rigidez o capacidad de deformarse del cuello del útero como sabemos pues depende de los colores que nos arroje este software el rojo son las áreas del tejido más blando y a como va cambiando de color a como se va haciendo amarillo verde azul cielo azul marino es que va haciéndose un tejido más rígido las limitantes que nos ha arrojado en esta la elastografía para la predicción de prematuridad es que uno que yo considero más importante que es operador dependiente es decir no hay manera de cuantificar la cantidad de fuerza aplicada que estamos haciendo cada médico entonces por nuestra fuerza manual podemos modificar un cérvix que no era modificable o viceversa otra cosa la información que nos arroja es cualitativa no es una medición cuantitativa al ser a colores no nos ha arrojado ninguna medición que sea cuantitativa es decir no hay centímetros sobre segundo no hay kilopascales entonces esto es una limitante que si bien la elastografía es una gran herramienta para diagnosticar la capacidad de formarse de un tejido hoy por hoy no no se ha implementado como parte de la estrategia para realizarlo como tamizaje y la prevención de prematuridad un poco similar es el tema del índice de consistencia cervical que su nombre pues lo dice todo nos vamos a medir la consistencia del cérvix que es el mismo objetivo de la elastografía en este paper del doctor Miguel Parra fue el primero que se publicó en el que nos muestra una N de 1115 pacientes con embarazos únicos sin ninguna alteración cromosómica ni estructural sin antecedente de parto pretérmino y les realizó una ecografía vaginal desde las 11 hasta las 24 semanas ¿por qué? porque volvemos a lo mismo al querer nosotros predecir antes del segundo trimestre nos vamos a la consistencia por lo cual es necesario hacer este tipo de mediciones antes del segundo trimestre ¿en qué consiste el índice de consistencia cervical? es bueno el doctor Miguel trató de hacer un poquito más sencillo no es ningún software especial que se tenga que instalar en tu equipo son simplemente cálculos que se realizan igual por vía vaginal como ven en la primera imagen de la izquierda se ve el cuerpo del cuello del útero se ve el canal cervical y sin ejercer presión se mide el diámetro antero posterior el doctor Miguel Parra lo describe medir desde el borde del transductor hasta el borde posterior de la mucosa posterior del cérvix posteriormente hacer una presión que la detengamos antes de que el cuello del útero se nos desplace cuando realizamos recordarán la longitud del cérvix o la medición del cuello uterino hay un momento en que ya el cérvix lo desplazamos por la fuerza que ejercemos aquí la medición antero posterior con presión es justo en el momento exacto antes de que se nos desplace el cuerpo cervical entonces se ejerce una presión y se vuelve a medir del diámetro antero posterior desde el transductor hasta el borde posterior de la mucosa posterior del cérvix y se calcula como el diámetro antero posterior con presión entre el diámetro antero posterior sin presión por 100 para determinar el porcentaje y en este caso fue de 52% el resto de los papers nos ha demostrado que si es una una un porcentaje que se acerca a predecir el riesgo de parto pretérmino y la el resultado es que cuando tenemos un índice de consistencia cervical más de 62% mayor a 62% antes del segundo trimestre tenemos un bajo riesgo de parto pretérmino cuando tenemos un índice de consistencia cervical menor al 60 62% tenemos antes del segundo trimestre tenemos alto riesgo de parto pretérmino en las diferentes tablas vemos cómo están sobre la línea y la longitud cervical comparada con el índice de consistencia cervical todavía aumentando una tasa teniendo una tasa de detección mayor el índice de consistencia cervical antes del segundo trimestre pero bueno el grupo de barcelona también ha hecho diferentes investigaciones en grupos de alto riesgo y de bajo riesgo de parto pretérmino usando el índice de consistencia cervical es bastante nos nos da bastante información pero hasta ahora es necesario hacer publicaciones con mayores n y hasta hoy es una capacidad pronóstica limitada y bueno pasamos al tema yo creo que estamos esperando que es la longitud cervical que ya todos la hemos realizado ya todos la conocemos y hoy por hoy en resumen la longitud cervical es el mejor parámetro para la predicción de parto pretérmino pero es nada más lo que tiene para darnos la predicción no es nada más lo que tenemos el cuello del útero bueno sabemos que la longitud cervical es hoy por hoy el mejor predictor pero sabiéndolo hacer sabiéndolo realizar sabiendo en qué momento a qué pacientes y por qué vía principalmente el doctor Edgar Hernández nos ha dejado bastante claro que en sus publicaciones la medición de la longitud cervical por vía abdominal nos acerca a un subdiagnóstico del 57% esta es una práctica que yo en lo personal he visto muy o sea ya no es común ya ya no se ya no se recomienda ya no se sugiere las guías internacionales ya ni siquiera se comenta que no se haga porque obviamos que no se hace la longitud cervical es un parámetro que hoy por hoy debe de ser universal y por vía vaginal el uso de la ultrasonida abdominal es un método no apropiado para la longitud cervical con lo cual de aquí en adelante estamos hablando de todas las mediciones de longitud cervical por vía vaginal asimismo la medición de la longitud cervical tiene sus diferentes parámetros al ser el top el gold estándar de la predicción de prematuridad las guías internacionales de ISUOG de la Fetal Medicine Foundation nos habla también de seguir el protocolo tenemos que voy a repasar brevemente los puntos de ser una paciente en posición ginecológica con vejiga vacía sabemos que una paciente con vejiga llena nos puede aumentar la longitud cervical erróneamente al ejercer presión en el cuello del útero y la recomendación es esta si dejas la medición de la longitud cervical al final de tu ecografía avanzada se recomienda que la paciente pase al baño vacía vejiga y continuemos con la evaluación de la longitud cervical porque si no vamos a hacer involuntariamente una medición de longitud cervical la mayoría de nuestros pacientes con vejiga llena debe de ser con un protector desechable lubricado una colocación suave en el transductor del fórnix vaginal anterior para garantizar un corte medio sagital darle un super zoom a la imagen de la pantalla que tener más del 75% de la pantalla sea el cuello uterino para poder identificar adecuadamente el orificio cervical interno y el orificio cervical externo sin perder nunca el seguimiento del canal cervical y todo el cuerpo de la mucosa endocervical y por supuesto tener siempre presente no ejercer una presión excesiva si una vez que entramos al cervix vemos que ya lo modificamos sin problema podemos regresar relajar y el cuello en la mucosa endocervical se readapta y vuelve a hacer su morfología perfectamente bien en ese tiempo estaba entendido antes que necesitábamos que ya lo habíamos modificado que ya se había aplastado que ya se había cortado con nuestra presión pero ahora ya está comprobado que sin problema podemos salir y relajar y hacer una adecuada medición de la longitud cervical que más medimos después de hacer una longitud cervical pues la prueba funcional si bien ahí me encanta mostrar este video porque vemos como aquí por vía vaginal nuevamente estamos viendo la mucosa endocervical anterior posterior y el cuello cierto el canal cervical el orificio cervical externo y por acá está el orificio cervical externo y ahí podríamos medir bueno a ojo malamente no pero de manera cualitativa podemos decir que es un cuello largo si procedemos a medirlo y a despedir a la paciente nos quedamos con la idea de un cuello largo pero tenemos que hacer la prueba funcional vean este video como ejercer la prueba la fuerza que es una fuerza obviamente bastante leve el orificio cervical interno desaparece totalmente y nos muestra la verdadera cara por así decirlo del cuello del útero la prueba funcional no se nos debe de ir ninguna paciente del consultorio sin hacer una prueba funcional después de medir la longitud cervical sin perder el cuello del útero vamos a hacer con nuestra otra mano que en mi caso es la mano izquierda presión sobre el fondo del útero hacia nosotros es decir hacia el transductor totalmente leve un par de segundos no más de 5 o 6 segundos y eso es suficiente para ver si se empieza a modificar el orificio cervical externo o no y miren estos casos como la prueba funcional nos dice que que es un cuello que no aguantaba absolutamente nada de presión pero aquí lo importante es ver cuál es el cuello la longitud funcional no vamos a medir una longitud cervical al inicio o antes de la prueba funcional vamos a medir después de hacer una prueba funcional porque el cervix funcional es lo que nos muestra esta línea este punteada amarilla que obviamente sería muy diferente si lo medimos al principio cierto ya es un cervix recto ya es un cervix totalmente corto si bien no se abre pero modifica totalmente el seguimiento de esta paciente el pronóstico y tal tuve el honor de participar en este libro de ecografía que que en el en la en el capítulo de de longitud cervical hablamos del tema de la prueba funcional y se publicaron estas imágenes de que se las comparto porque en lo personal me parecieron bastante claras bastante bonitas y siempre me gusta aclarar que en el segmento B no sirvió para nada esa medición realmente es solamente para el libro pero la imagen A es una longitud cervical que todos bien la podríamos pasar por buena la podríamos medir y con esa poner el informe y con esa nos vamos pero al hacer la prueba funcional vemos como hay acortamiento del mismo hay esa desaparición del oricio cervical interno y no la medimos hasta que deja de acortarse el celu que es hasta la imagen y publicamos esa bueno escribimos en el informe esa longitud que es realmente el cuello funcional que nos queda otro hallazgo que podemos tener es encontrar el funlink sin necesidad de hacer la prueba funcional ver este cuello del útero ya abierto ya disfuncional ya a corto y la duda que nos puede surgir es bueno aquí en qué momento la medimos de dónde a dónde es prácticamente este prácticamente del canal cervical lo que esté cerrado lo tomamos que es nada más este pequeño segmento de este pasa a ser nuestro orificio cervical interno y acá nuestro orificio cervical externo esto ya no es cervix funcional qué hallazgos podemos encontrar también a veces si no estamos buscando algo intencionadamente no lo vemos si estamos buscando nada más el cuello del útero nada más el cuello del útero vamos a ver si estamos buscando solamente el orificio cervical externo el orificio cervical interno pues nuestra visión nuestra mente todo se va a enfocar solamente en eso y todo lo demás lo vamos a pasar desapercibido tenemos que tener bien en claro en nuestra mente que podemos encontrar hallazgos importantes como por ejemplo en este caso un cerclaje y tener en cuenta que un cerclaje nos va a modificar obviamente el índice de consistencia cervical la consistencia de este cervix va a ser un cervix extremadamente blando fuera de lo que es el cerclaje y bueno prácticamente igual medimos la longitud cervical ese es un caso de una paciente que tenía una alteración estructural se sometió a cirugía fetal realmente fue muy bien no hubo cambios ni antes ni después de la cirugía pero bueno siempre pendientes de que luego a la paciente se le puede pasar comentarnos o a su ginecólogo y a nosotros ahí si no se nos puede ir que hicimos una revisión del cuello del útero y no ver el cerclaje en otros hallazgos el slots obviamente sabemos que es un cúmulo un acúmulo de partículas que pueden o no significar infección pueden o no significar un riesgo aumentado de parto pretérmino pero lo que sí es que si tenemos una longitud cervical mayor a 25 milímetros después de la semana 25 es antes de la semana 25 perdón y vemos slots no nos no nos alteramos no tiene ningún riesgo de prematuridad no así si tenemos un cuello corto más un slots esto sí nos aumenta el riesgo pero en cuellos largos pues nada más lo vemos como hallazgo al igual que los quistes de nabot vemos que estos quistes esta también es una imagen que se publicó en el libro que aquí estos quistes son variantes de la normalidad y realmente no nos deben de alterar no nos deben de preocupar no nos aumentan el riesgo de parto prematuro y bueno aquí aquí otra pacientita que llegó con su bebé y vamos a medir la longitud cervical y tarán vemos el dispositivo intrauterino aquí yo creo que todos coincidimos con este con este seguimiento mientras no obstruye absolutamente nada él ahí se queda no lo retiramos no lo traemos al menos que que prácticamente esté muy cerca del oricio del canal vaginal y sea una cosa sencilla o ya casi esté de fuera solito si no ahí lo dejamos el resto del embarazo va aquí este presento hace un par de años publicamos este paper en la longitud cervical pre quirúrgica en pacientes con hidrotórax severo candidatos a una colocación de catéter tóraco amniótico fueron 35 pacientes desde el 2012 al 2020 se hizo este estudio retrospectivo y con la finalidad de predecir nacimiento una semana post tratamiento es decir o sea en resumen le va a servir a esta paciente con hidrotórax severo y cervix corto con todavía aumentar el riesgo de prematuridad si se pone el catéter tóraco amniótico y el resultado fue que sí realmente la mayoría de estos casos son pacientes que si son candidatos a una colocación de catéter tóraco amniótico también durante la intervención se realiza obviamente en el caso de polidramios se realiza un amniodrenaje el cervix a veces recupera su morfología a veces teníamos un cervix corto solamente por el polidramios pero al hacer el amniodrenaje al disminuir este este polidramios este y el hidrotórax el bebé disminuye también se desaparece el hidrox disminuye el hidrotórax entonces el cervix se establece un poco también y se queda si estaba corto si estaba modificado si estaba corto por el polidramios vuelve a su longitud normal o se nos mantiene corto pero no se nos acorta más también esto fue comprobado que de la mano que si se es diferente si hay una entrada o dos entradas este tema quirúrgico que nos varía bastante el riesgo de prematuras en cada caso pero bueno este segundo paper se publicó en mayo de 2021 en pacientes que tenían hidrotórax severo también con un cervix bastante corto que se considera menor a 25 milímetros y lo hicimos para predecir el nacimiento después de las 32 semanas es decir bueno si aguanta esta intervención este cervix y la verdad es que sí se comprobó que la mayoría de estos cervix están alterados no por el riesgo de prematuridad en sí sino por la patología y una vez y una vez hecho el damnio drenaje hecho la colocación de los catéter el cervix aguanta hasta un nacimiento después de la semana 34 incluso tuvimos casos a término la pregunta del millón cuando debemos de medir la longitud cervical eso sí nos tenemos que quedar tener todos la misma sintonía manejar todos la misma línea en pacientes asintomáticas y sin antecedentes es un tamizaje universal es decir vamos a hacerle a todas las pacientes embarazadas una medición de longitud cervical en segundo trimestre por vía vaginal sí o sí número 2 las pacientes que son candidatas a cirugía fetal se ha implementado realizar la longitud cervical pre quirúrgica es inmediatamente antes de la cirugía idealmente en quirófano y la segunda valoración 24 horas post quirúrgica sí se mantiene corto el cervix cada 15 días sumando las herramientas que hacemos para la prevención o el tratamiento de lo que nos hará el honor hablar un ratito más el doctor Ramiro Díaz en tercer punto antecedente de parto pretérmino y anomalías uterinas si una paciente ya tuvo su antecedente y tiene una malformación uterina ya está en las guías internacionales que vamos a medir la longitud del cuello uterino cada dos semanas desde las 14 hasta las 24 semanas de gestación para qué más nos sirve para predecir el momento del parto a término si tenemos una cesárea planificada nos puede ayudar a decidir si el parto va a ser entre las 37 a 38 o lo podemos realizar incluso hasta las 40 semanas en el tema de inducción del parto también medimos la longitud cervical previo a la inducción y nos puede dar información muy interesante sobre la predicción sobre el tiempo entre la introducción y el parto y la probabilidad de que evolucione bien a parto vaginal o termine en cesárea tenemos que saber que tampoco le vamos a dejar todo el trabajo al cervix no perdamos este tema clínico los antecedentes la historia clínica de la paciente la anamnesis el interrogatorio clínico decirle a nuestra paciente toda que no se nos haga costumbre que la enfermera la interroga y nos den la hoja y nosotros ni la leamos no podemos perder esa empatía que se genera en ese mismo momento también con nuestras pacientes de interrogarlas y saber sus antecedentes su etnia ver claramente si tiene riesgo porque depende de qué tan prematuro fue el bebé anterior si hay riesgo más alto o no en este embarazo nada nos cuesta en 10 minutos lo hacemos ese anamnesis aparte ni siquiera la tenemos que memorizar ya con una con una taza con una combinación de la historia clínica y el cervix tenemos una taza de detección que se acerca al 80% de las pacientes aparte no nos la tenemos que aprender vean como en la vital Amazing Foundation nos metemos a la página a la página web ingresamos a las calculadoras y nos vamos a la parte izquierda inferior y vemos en History Pretend Bird y nos metemos a ingresar las características de nuestra paciente aquí fue lo hice para ustedes o al azar una paciente de 40 años o 160 de altura veamos vemos como la etnia es muy importante para saber el riesgo que tiene de parto pretérmino aquí le inventé que es por fin que no fuma y que tenía un parto pretérmino previo antes de las 34 semanas y vean como el resultado nos dice 4.7% o sea una en 21 pacientes entonces este porcentaje que ya nos arroja así inmediatamente la calculadora lo agregamos a la calculadora de de Cervix y aquí nos dice también si es nulípara o si a cuántas semanas fue pretérmino el parto la longitud cervical clic a calcular riesgo y ahí nos dice los porcentajes exactos si tenemos riesgo de parto pretérmino antes de la 28 31 34 37 semanas entonces no hay pretextos todo está en las calculadoras todo está en internet tenemos un acceso vean cuánto duró el video menos de un minuto entonces una de las buenas noticias es que la OMS y la UNICEF ya tienen un programa una iniciativa que se llama poner fin a las muertes neonatales y fetales prevenibles para el 2030 y en primer y en primer lugar tienen como meta mundial tener el 90% de cobertura de cuatro o más consultas prenatales esto es una súper buena noticia porque seguramente también se va a cambiar un poquito el tema de las instituciones y de cómo actuemos ahora dependerá el curso de la salud de la madre y del recién nacido en el próximo decenio muchísimas gracias por su tiempo espero que les haya gustado la presentación y bueno no sé si haya preguntas comentarios muchas gracias doctora Alma las preguntas las haremos al final por favor de las tres expediciones muy bien doctora muchas gracias por su magnífica presentación y a continuación gracias doctora de continuación tengo también el gusto de presentar a la doctora Paola Rivera Carrillo quien va a tocar el tema predicción temprana del parto pretérmico la doctora Paola Rivera es médico gineco tetra es PAS fellow en medicina cardiología y cirugía fetal del instituto de medicina fetal de México y del centro de investigación diagnóstico y cirugía fetal de Guadalajara México y actualmente coordinadora de cirugía fetal del hospital San Bartolomé donde está trabajando actualmente doctora Paola Rivera tiene 25 minutos para su exposición de predicción temprana del parto pretérmico adelante doctora Paola bueno buenas noches con todos buenos un saludo especial para el doctor Ita Sandoval usted doctor Santiago Cabrera agradecerles de antemano por la invitación a este simposio tan importante de parto pretérmino y también pues un saludo especial a la doctora Alma Gámez y al doctor Ramiro bueno vamos a empezar bueno predicción de parto pretérmino pues como bien lo ha mencionado el doctor Cabrera soy la doctora Paola Rivera Carrillo soy médico ginecólogo obstetra pastelo medicina cardiología y cirugía fetal por el grupo de medicina fetal México actualmente pues soy integrante de la unidad de medicina y cirugía fetal en el hospital nacional madre niño San Bartolomé unidad de medicina fetal clínica viva y medicina fetal Perú pues creo que como parte importante de este tema es saber pues cuál es la la incidencia del parto pretérmino a nivel mundial como ya lo había mencionado va desde un rango del 9 al 12% sin embargo hay también reportes que llegan hasta el 18% actualmente en el Perú pues en el Perú el año pasado en 2022 se reportaron hasta 27.383 nacimientos prematuros con una incidencia del 7% reportan que no hubo tal variación desde el año 2015 hasta el año pasado con tampoco disminución del mismo pues consecuencias del parto pretérmino sabemos que es causa de alta mortalidad neonatal y discapacidad neurológica a corto y largo plazo y todas las implicancias que lleva esto en salud pública en nuestro país factores de riesgo pues se ha estudiado mucho los factores de riesgo se ha visto que mujeres con desnutrición mujeres con anemia algunas infecciones maternas sin embargo pues no deja ser el más importante y el predictor más fuerte quizás de parto pretérmino la historia de un parto pretérmino previo con una asociación del 32% pues es tan simple saberlo realizando la anamnesis en la historia clínica al preguntar esto a nuestra paciente he querido agrupar los marcadores de predicción de parto pretérmino en tres grupos marcadores ecográficos biomarcadores y marcadores bioquímicos vamos a empezar con los marcadores ecográficos de parto pretérmino de predicción de parto pretérmino pues lo que se ha estudiado bastante ya desde el año 97 la medición de la longitud de cervix mediante ultrasonido y pues más sensible mediante el ultrasonido trasvaginal sabemos ya todos que esta longitud de cervix pues entre la semana 22 a 24 si nosotros la encontramos menor a 25 milímetros que sería el percentil 10 en estas semanas pues habría una mayor un mayor riesgo de parto pretérmino alcanzando una sensibilidad del 30 perdón especificidad del 92 por ciento valor predictivo negativo 97 por ciento si vemos son valores altos sin embargo la sensibilidad y el valor predictivo positivo son bajos del 37 al 17 por ciento un poco para recordar cómo es que tenemos que hacer la medición de la longitud de cervix pues nuestra paciente en posición de litotomía con la vejiga vacua tres mediciones de orificio cervical interno a orificio cervical externo no ejerciendo presión y de estas tres mediciones vamos a optar por la que tiene menor diámetro así como se estudió este marcador ecográfico tan importante como es la longitud de cervix en el segundo trimestre y como uno de los más fuertes para la predicción de parto pretérmino si nosotros le sumamos la historia de parto pretérmino previo llegamos a un riesgo relativo hasta un riesgo relativo de 3.3 otros metros ecográficos además de la longitud del cervix pues nosotros también podemos evaluar de manera ecográfica y de manera trasvaginal si es que evaluamos o podemos observar mejor dicho alguna sustancia densa hiperecogénica en el fluido cerca al orificio cervical interno pues esto se llama sludge en la cavidad amniótica solo visualizo el sludge en cavidad amniótica esto pues es un predictor independiente del parto pretérmino en mujeres asintomáticas y si le sumamos la longitud de cervix con un cervix menor a 25 milímetros mejora muchísimo la predicción del parto pretérmino menor a 28 semanas con un or de 14.8 la siguiente pregunta es pues hasta el momento hemos hablado de marcadores ecográficos en el segundo trimestre podremos usarlo en el primer trimestre y por qué lo podríamos realizar y como yo había mencionado la sensibilidad y el valor predictivo positivo de la longitud de cervix en el segundo trimestre pues son bajos ¿no? sobre todo en poblaciones de bajo riesgo por eso es que pues aquí el grupo de Nicolaires en el año 2011 es que realizan este estudio bastante importante en un grupo de mujeres desde el primer trimestre haciendo la medición de la longitud del cuello uterino y también nos dicen de que probablemente en algunos otros estudios no tomaban en cuenta la longitud del primer trimestre ¿por qué? porque tenían valores muy altos de 40 a 45 milímetros y ellos se dan cuenta pues que era porque hacían la medición desde el itzmo hasta el orificio cervical externo entonces aquí hay que hacer una diferencia y hacer la medición desde la porción en que limita la vejiga con el cuello uterino como ven en el punto B hasta el orificio cervical externo la conclusión de este gran estudio fue que la longitud de CX en la semana 11 a 13.6 es más corta en aquellas mujeres de embarazo único que resultaron en parto pretérmino además nos dicen de que podemos utilizar este algoritmo que nosotros al tener esta longitud de CX corta si le sumamos las características maternas como la historia de un parto pretérmino previo tendríamos la identificación de hasta un 55% de embarazos únicos que resultarán en parto antes de la semana 34 es así que posteriormente pues con la idea de ir mejorando la tasa de detección de parto pretérmino con la medición de la longitud de CX en primer trimestre se realizan diferentes metodologías o métodos para poder medir este CX en primer trimestre normalmente podríamos medirlo con una simple línea de orificio cervical interno o orificio cervical externo sin embargo pues se dieron cuenta este grupo de Leona que al realizar la medición en dos líneas del orificio cervical interno como ven en la figura B hacia el punto que dobla más el cuello y de ese punto hacia el orificio cervical externo pues habrían diferencias y lo que la longitud cervical medida en primer trimestre por el método de las dos líneas fue significativamente más corto en mujeres que tuvieron un parto pretérmino menor de 32 semanas que en mujeres que dieron un parto a término alcanzando tasas de detección como vemos en el gráfico de hasta 50% con este método de dos líneas frente a una tasa de detección del 30% con el método de una sola línea por lo tanto pues si podemos medir la longitud de cervix en primer trimestre y pues que mejor haciéndolo con este método de dos líneas y recuerden sin medir el mismo otros marcadores ecográficos pues como ya lo he mencionado anteriormente el índice de consistencia que fue reportado en el año 2011 por el doctor Parra Saavedra en Barcelona en el cual pues es un método bastante bastante amigable y simple de tomarlo y pues se basa sobre todo en el reblandecimiento cervical más que en la longitud de cervix ¿no? es bastante fácil como se había explicado anteriormente nosotros vamos a introducir el transductor transvaginal a través del fórmix y vamos a hacer la medición primero sin presión y luego vamos a hacer una presión suave hasta tener el mínimo diámetro del cervix a la máxima presión luego vamos a trazar una línea perpendicular a la línea endocervical como vemos en la figura 1 a 90 grados y también una línea perpendicular a la línea endocervical cuando tenemos el menor diámetro hacemos una simple división y la multiplicamos por 100 por ejemplo pues este índice de consistencia salió en 52% aquí hay valores de normalidad por semana gestacional y también fue evaluado en primer trimestre estos fueron los resultados y aquí hacen una comparación del índice de consistencia frente a la longitud de cervix encontrando aquí ya buenas noticias que aumenta la sensibilidad y el valor proyectivo positivo con el índice de consistencia frente a la longitud de cervix como vemos en el cuadro llegando a un 100% con el índice de consistencia frente al 33% 37% que habíamos mencionado anteriormente y el valor proyectivo positivo de un 7% frente a un 5.4% en cuanto a especificidad y valor negativo pues estamos en el mismo porcentaje 88% 94% y valor predictivo negativo llegamos al 100% con el índice de consistencia y 99.4% con la longitud de cervix bastante amigable me parece de fácil la aplicación clínica pero pues sí dice que hace falta mayores estudios para poder tener mayor reproducibilidad de este índice de consistencia ojo también se puede aplicar en primer trimestre la extracción de parto pretérmino pues fueron del 100% antes de las 30 semanas imagínense 91% antes de las 34 semanas y pues iba disminuyendo antes de las 37 semanas del 79% el siguiente grande grupo de marcadores de predicción temprana de parto pretérmino pues son los biomarcadores aquí hay que hacer referencia un poquito a lo que es la fisiopatología del parto pretérmino que se ha venido estudiando en los últimos años se ha visto que el parto pretérmino está fuertemente asociado a la inflamación e infección entonces el hecho de poder reconocer de manera temprana estos biomarcadores que se manifiestan en este proceso de inflamación e infección en el parto pretérmino pues ayudaría a poder identificar justamente tempranamente a estas mujeres asintomáticas que de pronto vayan a tener un parto pretérmino un poco de la explicación de lo que es la patogénesis del parto pretérmino pues sabemos que en la gestación existe una tolerancia inmunitaria materno-fetal sin embargo cuando ocurre el parto pretérmino se ha visto que hay una disregulación de esta tolerancia y se han estudiado por ejemplo que en la parte materna pues hay una disminución de las famosas células T reguladoras que usan esta tolerancia inmunitaria los matrófagos empiezan a producir mayores citoquinas hay un aumento de las células T también hay una reacción a los antígenos fetales que normalmente no debería haber en el así también en el bebé en el feto pues también existe esta disregulación y también liberación de citoquinas por los macrófagos liberación de hormonas como el cortisol fetal y pues todo este proceso inflamatorio entonces al 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 dar la liberación de estas citoquinas o de estas ansias pues nosotros podríamos al identificarlas predecir el parto pretérmino en estas mujeres es así que por ejemplo se ha estudiado bastante lo que es la interlucina 6 que está asociado al síndrome de respuesta inflamatoria fetal asociada a la prematuridad y se ha visto que hay un incremento en secreciones cervicales de mujeres asintomáticas en el segundo trimestre así como la interlucina 6 pues también se ha estudiado la interlucina 1B que también se encontró incrementado en secreciones cervicales de mujeres asintomáticas en el segundo trimestre más biomarcadores pues haciendo uso de la proteómica también ya se ha identificado en secreciones cervicales pues sustancias o proteínas como la fibronectina la proteína de matriz extracelular 1 la minina desmoplaquina 1 pues esto sigue avanzando sin embargo pues a veces en países como los nuestros los costos pues sí serían un poco altos pero pues está bien saber de ellos también lo que se ha venido estudiando en los últimos años en cuanto a microbioma vaginal también puede haber una disregulación en este microbioma vaginal entonces hay una asociación en la microbioma vaginal riesgo de parto pretérmino por lo tanto pues ayudaría la previsión de parto pretérmino sobre todo a mujeres asintomáticas esto con ayuda de técnicas de secuenciación de ADN conclusión pues se hace necesario la utilización de estas herramientas que algunas tienen fácil aplicabilidad y que pues son tan fáciles de realizarla contamos con ultrasonido en la mayoría de nuestros hospitales ¿no? y sobre todo para poder realizar la predicción temprana del parto pretérmino como había mencionado un inicio por el impacto que causa en nuestro país en cuanto a salud pública gracias pues no sin antes saludar estamos cerca a nuestras fiestas patrias felices fiestas patrias a todos gracias muchas gracias doctora Paola Rivera por su exposición por su bonita exposición agradecemos mucho y a continuación también tenemos el gusto de presentar al doctor Ramiro Díaz Primera quien va a tocar el tema estrategias para la prevención de parto prematuro y atrogenios el doctor Ramiro Díaz es especialista en medicina materna fetal en la maternidad de Concepción Palacios en la Universidad Central de Venezuela de fellowship de cirugía en cirugía endoscópica y diagnóstico prenatal en el centro médico docente de Trinidad Venezuela la Trinidad Venezuela investigador asociado del Cincinnati Feta Center del departamento de terapia celular fetal y molecular en el Cincinnati Children's Hospital Medical Center en Ojo entre el 2016 y 2017 es investigador asociado del Perinatology Reserves Brands en Kutzer Women's Hospital en el Wayne State University Detroit Medical Center entre el año 2020 y 2021 y miembro del América Registry de Diagnóstico Medical Diagnóstico Medical Sonography y director del proyecto Dominican Feta Center entonces pues es un investigador importante doctor el doctor Ramiro Díaz y tenemos el gusto de contar con de que esté con nosotros en esta sesión científica internacional adelante doctor Ramiro Díaz muy buenas noches a todos de verdad que es un súper placer para mí poder compartir hoy esta sesión tan importante y más con dos grandes figuras de la medicina fetal latinoamericana como son la doctora Alma Gámez y la doctora Paula Rivera estoy en este momento compartiendo mi pantalla y iniciar perfecto podemos ver todos mi pantalla ¿no? ¿Hola? Sí doctor ya estoy compartiendo perfecto bueno no quería empezar mi charla sin agradecer a la sociedad peruana obstetricia y ecología al doctor Iter Sandovala al doctor Santiago Cabrera por la invitación hay un inmenso cariño que le tengo al país precisamente a Perú por los grandes amigos familias que tengo allá y una historia sumamente bonita que comparto desde hace muchísimos años hoy hablaremos de las estrategias para la prevención del parto prematuro y atrogenio y cuando hablamos de la palabra y atrogenio inmediatamente nos ponemos en signo de alarma porque pensamos en todo lo legal tenemos que recordar si hacemos historia que 1760 años antes de Cristo en la antigua Mesopotamia se hace por primera vez el código de Hammurabi el código de Hammurabi fue la primera vez que las leyes se escribieron en una piedra 250 códigos para decir qué era cómo se debía comportar el hombre y cuáles eran las consecuencias si no hacía eso el código de Hammurabi en el punto 218-220 habla por primera vez de la iatrogenia y de las consecuencias de la iatrogenia en la medicina definiendo la iatrogenia como el daño ocasionado por el profesional de la salud a pacientes familias u otras personas de manera no intencional y es que la iatrogenia nos pasa y nos sucede mucho en el parto prematuro cualquiera diría Ramírez nosotros no queremos hacer iatrogenia nosotros no queremos provocar parto prematuro recuerden que la condición es no intencional pero solamente si revisamos las guías de FIGO de las buenas prácticas médicas publicadas en el 2021 los números actualmente de casos de números de casos de partos prematuros y atrogénicos es decir donde hay acto médico estamos hablando de un 30-35% de todos los partos prematuros esto es grave estamos hablando que un tercio de todos los partos prematuros que podían ser prevenidos en su mayoría o que podían ser tratados en muchas oportunidades son culpa entonces un tercio de los médicos en los cuales equivale a 5 millones de los 15 millones de casos de partos prematuros que nacen al año de esos 15 millones de partos prematuros que nacen al año que la estadística mundial es 10.6% 36% de esos niños van a morir en los primeros 28 días como muy bien dijo la doctora Alma y 17% de ellos de los sobrevivientes van a fallecer durante los primeros 5 años de vida por consecuencia de la prematuridad ¿por qué hay parto prematuro y atrogénico? las causas del parto prematuro y atrogénico están divididas en 4 elementos los cuales se pueden incluso integrar en 2 hay una parte materna de complicaciones previas de la madre antes de la condición del embarazo de las complicaciones propias del embarazo y una parte fetal que conlleva a desacciones médicas no indicadas en ese momento si vemos las condiciones obstétricas la gente cuando piensa en el parto prematuro piensa solamente en el parto que se dan contracciones y ya y no es así el parto prematuro y atrogénico involucra a los cuadros de preeclampsia en los cuales nosotros inducimos partos antes de tiempo para poder ayudar a la condición materna si nuestras embarazadas hicieran una asesoría preconcepcional y lleváramos a índices de masa corporal de embarazo más bajo por debajo de 30 nosotros tuviéramos un 15% menos de mujeres haciendo cuadros de preeclampsia y terminando en partos pretérminos y atrogénicos si analizamos a Latinoamérica en nuestros países nuestras mujeres que tienen un cuadro de preeclampsia no paren terminan en cesárea por lo cual nosotros que tenemos ya el problema de trastornos hipertensivos del embarazo adicional le damos anomalía de la placenta terminamos haciendo cesáreas innecesarias inmediatamente la paciente no hace un intervalo de embarazo entre uno y otro de una cierta prudencia para intentar un parto y entonces ahí en la segunda cesárea terminamos teniendo acretismos placentarios y por ende más prematuridad peor aún si analizamos las estadísticas de nuestros países en Latinoamérica el 34% de nuestras mujeres no hacen screening de primer trimestre la respuesta en muchas de las encuestas nos dicen que es que es muy costoso cuando todos los software como muy bien lo demostró doctor Alma son gratuitos cuando usted tiene instalado un screening de primer trimestre en cualquiera de sus servicios en los hospitales públicos con solo tener internet y uno poder aplicar los calculadores de Fetal Medicine Foundation componer los antecedentes maternos tomarle presión a la paciente y simplemente medir las arterias uterinas vas a detectar un 83% de los casos que era susceptible a tratamiento que podías colocar aspirina y hablo de la aspirina porque entonces todo el tiempo lo nombran en todos los congresos lo nombramos y lo escuchamos en todos los congresos y pensamos que los desórdenes vasculares solo son para los cuadros de preeclampsia y no es así cuando nosotros analizamos esta gráfica del doctor Roberto Romero descripción del síndrome obstétrico del 2014 vemos que una de sus causas son los desórdenes vasculares desde el año pasado las publicaciones de Basqui en el grupo de Londres ha demostrado que el desequilibrio de los factores antiamnogénicos no solamente se está haciendo una determinación de preeclampsia de bebés pequeños para la edad estacional o restricciones de crecimiento introterino o de óbitos fetales sino que también de partos prematuros espontáneos la semana que viene el día 4 va a ser publicado abiertamente en el American Journal este paper que es el grupo de Sobio donde han demostrado desde Cambridge estudiaron pacientes entre las 20 semanas y la semana 28 y a través de los cambios que hace la tirosintinase y el factor de crecimiento placentario están prediciendo partos prematuros espontáneos es decir los factores antiamnogénicos cada vez toman más revelación y si bien no los podemos hacer de rutina si tenemos que hacer screening en nuestros pacientes es obligatorio que entrenemos a nuestros médicos a referir ese screening entre las 11 y 14 porque por más que pasen los años insistiendo hay un tercio de la población que no está disfrutando de este beneficio y ese tercio más susceptiblemente es el del hospital público y más susceptiblemente es el que representa el 70% de los nacimientos en nuestros países ¿por qué hay parto prematuro y atrogénico a nivel de las complicaciones fetales? desde el año 1985 han aumentado el número de embarazos múltiples en un 70% sencillo hay un retraso de la maternidad hay mayor preparación profesional con la cual estoy totalmente de acuerdo y precisamente nuestras mujeres están haciendo embarazos cada vez más tardío pero el problema no es hacer el embarazo más tardío el problema es que en los centros de fertilidad optan por la colocación de dos fetos y solamente si vemos la estadística de Nicolai en el año 2020 en el mejor de los casos que es el embarazo vicorial hay un 48% de probabilidad que nace prematuro quiere decir que ya usted sale ya usted va 50 y 50 cuando solamente tiene dos y si comparten placenta es un monocorial diagnóstico que se dividió porque hubo drogas de estimulación 88.5% van a ser prematuros ni hablar de los monocoriales monognóticos que ya el 100% nace prematuros en la semana 32.6 basado en los estudios de Tim Barmig en la guía de la Society Maternal Field of Medicine en 2021 tenemos como política de salud y la responsabilidad de los grandes líderes de salud promover el hecho de fortalecer políticas de transferencias de un solo embrión para evitar ya si se divide bueno son cosas que pasan pero la colocación de dos está representando una inducción al parto prematuro y a otro hay que aterrizar el hecho que el parto pretérmino es un gran síndrome ¿y por qué es un gran síndrome? porque para hacer un síndrome tú tienes que tener muchos signos y los tienes tienes que tener test distintos no solo test diagnóstico y tienes que tener diferentes tratamientos y si nosotros vemos los grandes síndromes obstétricos como son la preeclampsia la restricción de crecimiento intrauterino la ruptura prematura de membranas todos terminan en lo mismo prematuridad el parto pretérmino de todos los grandes síndromes es el mayor de todos por eso no se puede pensar en el parto prematuro en una sola causa es decir pensar tiene infección tiene parto prematuro tiene contracción tiene parto prematuro todas esas contracciones debemos buscarlas hay pacientes que declinan la acción de la progesterona progesterona que hay cualquier cantidad de protocolos individualizados porque hay unidades que le ponen hasta 800 miligramos cuando ya todo ha sido demostrado que con 100 miligramos vía vaginal nuestras cápsulas en latinoamérica son de 200 miligramos desde 2007 Eduardo da Fonseca demuestra con Nicolai que la disminución es de un 44% utilizando del parto pretérmino utilizando progesterona se respaldan más las bases de esto en el año 2018 Roberto Romero Agustín Condeagudelo Eduardo da Fonseca Kipro Nicolai de Sonia Hassan demuestran que en cada una de las semanas partiendo de la semana 28 los números que ven en rojo es la disminución del número de casos prematuros que es utilizar progesterona el cual era mucho mejor que simplemente hacer placebo y que los resultados neonatales lógicamente eran mucho mejor utilizando progesterona pero ojo el médico debe hacer actualización del parto pretérmino pensamos que escuchar no el sal del parto pretérmino es colocar progesterona al 100mg y está resuelto el problema cuando las cosas cambian de un momento a otro cuando los metanálisis salen el metanálisis de Roberto Romero y Condeagudelo en el 2022 demuestra siendo los mayores defensores de la progesterona vía vaginal que definitivamente colocar progesterona en aquellas pacientes que tienen un antecedente de parto prematuro ya sean embarazos en el ar o embarazos únicos si no tiene cuello corto no va a hacer ningún tipo de efecto esa progesterona hoy día lo que sustenta más este estudio del 2022 que representa un cambio importante en la visión como se estaba haciendo del parto prematuro es que solo debe recomendarse progesterona pacientes con cuello corto y feto punto importante se acabó el caproato no hay que seguirlo utilizando en abril de este año ya se retiró del mercado ya se venía discutiendo por los papers de David Nelson desde el 2019 ya la FDA había votado a favor de que no había resultados significativos y que el McKenna entonces no tiene estudios significativos no hay que seguir utilizando insisten muchos médicos en seguir el tratamiento más caro más doloroso más difícil de conseguir cuando tenemos progesterona micronizada de fácil acceso la doctora Alma y la doctora Paola explicaron muy bien las enfermedades cervicales y cuando hablo de las enfermedades cervicales la enfermedad cervical en el parto pretérmino es los cambios de aportamiento en el cuello si nosotros hacemos un análisis y pregúntenle a cada paciente que va a su consulta en el hospital a cuántas de ellas le han medido el cuello hace 33 años que se hizo la primera publicación de cervicometría en Ann Arbor en Detroit han pasado 33 años ya tenemos hoy calculadoras personalizadas que como muy bien presentó la doctora Alma también hay calculadoras ya hasta por percentiles desde el percentil 5 que tiene que tener una paciente de acuerdo a la semana hasta el percentil 95 y no es hasta el sábado hasta este sábado que apenas se cumple el primer año que la guía de ISO al fin asume y dice que hay que hacérselo a todos los pacientes antes de eso ninguna sociedad solo Figo decía que había que hacer cervicometría universal si nosotros tomamos la guía de ISO de cervicometría la cual está abierta y gratuita tiene protocolos maravillosos que deberíamos tener en todas nuestras unidades donde establece que el cuello es menor a 25 utilizar progesterona y no es solamente dejarlo allí ya hoy día todo cuello corto detectado entre las 18 y 24 semanas debe ser medido de manera semanal o cada dos semanas dependiendo del caso hasta la semana 24 y utilizar el cerclaje cuando el cuello es menor a 10 pero fíjense que la guía de ISO donde Vincenzo Verguelas es autor establece que cuellos mayores a 25 simplemente rutina y control sin embargo el trabajo más llamativo del 2021 de Verguela en una opinión personal y que sigue defendiendo pues haber publicado esta guía en el 2022 Verguela demuestra con 144 casos de mujeres que tenían cuellos mayores a 25 que en teoría no había que hacer más nada él lo siguió viendo entre la semana 26 a semana 29 y 15% de esos casos es decir 21 pacientes el cuello se acortó por debajo de 25 y pasaron a ser candidatos de prosterona tengo un caso que apenas vimos hace una semana y se cumplió tal cual el protocolo el parámetro que decía Verguela entonces ojo con esos cuellos entre 25 y 29 el planteamiento de Verguela es bastante significativo que hay que seguir a detalle que quizás el cuello haya que tomar más tranquilidad después de los 30 mil la pregunta que nos hacemos ¿es rentable? por supuesto que es rentable es rentable para cualquier política de salud solo en Estados Unidos se ahorra entre 400 y 750 millones de dólares en prematuridad cuando se consigue un cuello corto y se coloca progesterona les pongo un ejemplo en mi país en República Dominicana una cervicometría tiene un costo aproximado de 17.5 dólares mientras una cápsula de progesterona tiene un costo de un dólar si yo detecto un cuello corto en la semana 18 y lo extiendo por 18 semanas hasta la semana 36 ese tratamiento con progesterona ese gasto para ese paciente son 126 dólares entre esas 18 semanas un dólar por día llevemos dos soles tres soles mientras un día de neonatología le cuesta al gobierno de mi país 350 dólares con lo que yo gasto por un día de neonatología diagnostico y trato completo desde la semana 18 hasta la semana 36 dos embarazos con riesgo de parto prematuro por supuesto que es rentable hacer cervicometría y hacer cervicometría con todos los hallazgos que explicaron las doctoras teniendo la intención de ver consistencia teniendo la intención de no salir entrar y sacar el aparato inmediatamente rápido teniendo la intención de saber identificar factores infecciosos y por qué hablo de factores infecciosos hasta un 20% de los partos prematuros tenían una infección de base y si la infección logra ascender desde la cavidad vaginal y llegar como muy bien dijo la doctora Paola hasta la cavidad uterina el estudio de Romero desde el año 92 estamos hablando 31 años atrás demostró que un 52% de los pacientes que tienen insuficiencia cervical es decir ya incompetencia cervical ya con un cuello abierto tenían infección intrauterina el estudio de Lee en el 2008 demostró que un 81% tenía procesos inflamatorios junto con Eddie Hernández Andrade el año pasado presentamos lo que fue el cultivo precisamente de esos casos de los repartos pretérminos publicamos el journal Neonatal Maternal Feral Medicine y precisamente hicimos incluso clasificación de los slosh que después con el doctor Juan Pedro Cusano dependiendo la edad estacional para demostrar que lo que el slosh que se veía al final simplemente era el bernix y había parte de la maduración mientras el slosh que se presentaba temprano era un proceso infeccioso y se consiguieron incluso 17 proteínas que publicamos en el Nature las cuales son mujeres que hacen acortamiento del cervix de manera sintomática mucha gente dirá pero es que no hay dinero para cultivar las proteínas pero hay el sencillo hecho de hacer una miocentesis tomar cuando llega el paciente con contracciones uterinas con amenaza de parto prematuro ya Europa lo está haciendo en 2020 en 3 años en esto y en esos pacientes se hace cultivo para saber si existe una infección a nivel del líquido amniótico a nivel intrauterino y si quiero saber factores inflamatorios si no tengo interleuquina 6 y no tengo metilometaloprotinasa 8 sencillo simplemente hago una cuenta de cuentas blancas de células de cuentas blancas que se hacen en una matología normal en una máquina de matología y veo cuánto está la giseta en esos pacientes yo necesito colocar antibióticos yo al antibiótico desde los estudios de Jung hechos junto con Conde Agudelo en 2019 se establecieron 3 antibióticos que fue cesteazona claritromicina y metroniazona dos de ellos por viéndodonosa uno por vía oral mucha gente dice que es muy difícil poner el tratamiento viéndodonosa lo asumo porque nosotros también hicimos el mismo cambio y llevamos todo esto a la vía oral y simplemente cambiamos la cesteazona por una cefalosporina así como hay grupos que han utilizado clintamicina y los resultados son los mismos disminución de la infección intraemniótica hasta un 59% de los casos ¿qué se debe hacer entonces? antes de colocar un cerclaje si usted no está buscando la infección usted cierra el cerclaje y lo que usted está dejando es la infección adentro es decir simplemente está deteniendo el vehículo pero la gasolina le sigue funcionando ese carro es decir haga miocentesis descarte inflamación e infección para colocar el cerclaje y si hay infección coloque antibióticos y si hay inflamación coloque antibióticos para que los resultados sean los más certeros y en un punto álgido los pesarios hay quien apuesta mucho a los pesarios sin embargo los meta análisis del 2020 demostraron que los pesarios ya sean embarazos gemelares o únicos no tienen función no han mostrado estudios significativos y solo en el 2023 fíjense los resultados el estudio PROM publicado en presentado en el congreso de Estados Unidos de la sociedad de medicina materno fetal incluso se detuvo tenían planificado hacer 850 pacientes comparados con cuidado normal el cuidado de rutina o habitual contra pacientes que se les colocara cerclaje o les colocara perdón pesario y lo detuvieron cuando llevaban 544 pacientes apenas en 64% de las muestras porque la muerte neonatal era de un 13% comparado con el cuidado habitual que era 6% durante el congreso en Valencia en el congreso mundial del doctor Kipro Nicolai se presentaron los resultados del estudio 4PP que fue hecho por países bajos es decir por Holanda donde los resultados fue que la tasa de parto prematuro en los casos que se utilizaba pesario era 4 veces más alta que los que se utilizaba progesterona por lo cual no debe utilizarse el pesario no ha demostrado mejores efectos que la progesterona vaginal y que el cerclaje en el momento apropiado culmino entonces haciendo un énfasis bien importante y es que estamos viviendo otra época y como muy bien dijo la doctora Alma la cirugía fetal ahora pasa a ser una realidad y cada vez tenemos más unidades de terapia fetal donde el enemigo natural de la cirugía fetal es la prematuridad por ende usted debe asesorar al paciente antes de hacer un procedimiento y después de hacer un procedimiento de acuerdo a la longitud del cervix como muy bien presentó la doctora Alma en este estudio hecho por ella en el 2021 publicada en Files de Agnosis and Therapy cuellos menores a 25 milímetros tenían más partos prematuros más ruptura prematura de membrana en las primeras 24 horas más partos preternos en las primeras 24 horas y los estudios de Ramecha-Papana precisamente en la cirugía más común de la cirugía fetal que son los síndromes de transfusión interhemelar cuellos menores de 28 milímetros tienen más partos prematuros tienen más rupturas prematuras de membranas y por ende la edad estacional entre la cirugía y el nacimiento es más corta culminó diciendo entonces ¿por qué seguimos fallando? seguimos fallando por lo siguiente porque estamos tomando la educación médica única y exclusivamente encerrándola y la necesidad es que hasta los nuevos médicos que se están formando para médicos generales cuando uno se gradúa a médico general y sale afuera sale a pasar consulta prenatal en el pueblo que le toque o en la selva que le toque por eso esta actualización no debe ser solo para el ginecólogo debe ser llevada a la educación de esos nuevos muchachos que están atendiendo porque esos pueden detectar esos nuevos jóvenes médicos si hay necesidad de antibióticos para arterios sintomáticas saber indicar una aspirina cuando hayan referido a un especialista el hecho de hacer un screening de primer trimestre y saber indicarle a todo paciente con una receta de cocina entre la semana 18 y 24 debe hacerse una cervicometría le van a enseñar a los pacientes a dejar de utilizar el caproato y saber que entonces la progesterona no tiene función si el cuello es mayor a 25 y a las pacientes también hay que educarla porque a las pacientes hay que educarlas que si ya salió embarazada con un índice de masa corporal aumentado que haya un espaciamiento para lograr resultados óptimos del segundo embarazo que se evite el cuadro de la diatrogenia de los embarazos múltiples por transferencias en los centros de fertilidad y que aquellos pacientes que tengan problemas a nivel del cuello o malformación de uterina con genta hayan correcciones antes de salir embarazada en resumen Latinoamérica y el mundo entero debe dejar de hacer la medicina de generación en generación el conocimiento heredado en generaciones sin objeciones es decir si me lo dijo mi R2 debo consumirlo porque en una orden debe haber objeciones debe haber criterio debe haber bases científicas y aunque pareciera cambiarle la historia a las escuelas de la medicina yo creo que la única diferencia de lo que nos ponemos nosotros como un imposible la diferencia entre lo imposible y lo posible definitivamente está en la determinación que hagamos los cambios necesarios para que podamos bajar la tasa de estos nacimientos muchísimas gracias su estupenda disertación bueno ahora dejamos espacio para que vayan haciendo preguntas los asistentes pueden a través del chat hacer las preguntas que tengan conveniente mientras tanto en primer lugar preguntaría a la doctora Alma doctora Alma cuando una paciente tiene el funneling la imedización ya no se hace la prueba funcional hola doctor Santiago gracias por la pregunta no no idealmente no está recomendado ya que cuando ya presenta en la medición el funneling no es necesario hacer la prueba funcional porque ya nos está mostrando el cervix el segmento funcional que debemos medir entonces estaría un poquito no nos daría más información muy bien hola Ramiro hola Rita otro aspecto importante que también había controversia en la medición de la longitud cervical por vía abdominal ya no ya no es recomendable en la actualidad no porque hay algunos que promueven medir en forma tras abdominal con el traductor tras abdominal pero usted qué opinión tiene de eso no ya las guías internacionales nos marcan que que debemos utilizar parte del tamizaje universal es hacer la longitud cervical por vía vaginal ya si reportamos una longitud cervical por vía abdominal estamos asumiendo un subdiagnóstico importante en el caso que una paciente tenga cervix corto y se presenta y se observa el clax a nivel cerca al orificio cervical ahí hay que hacerle ya no se le hace el clax o cuál es la conducta a seguir yo creo que creo que acá es el tema del doctor Ramiro Díaz porque si cuando vemos el cervix corto y un poquito de slots ya pasamos a sospechar de una infección y a hacer pruebas diagnósticas para iniciar un tratamiento cierto si incluso lo que se hace es que se plantea el cerclaje pero tomando primero ese cultivo de amniocentesis ¿por qué? porque el problema es que si hacemos el cerclaje de entrada y tenemos el proceso infeccioso instaurado va a seguir produciendo las contracciones y va a llevar al cuadro que precisamente decía Paola el de síndrome de respuesta inflamatoria fetal entonces mucha gente dice bueno ¿por qué no agarramos y le damos antibiótico a todas? y ya como buscando una solución pero entonces es lo mismo que para cuando el paciente va a la consulta ginecológica para que hacemos cultivo de secreción vaginal nos pasa lo mismo existe una variante es a pesar a pesar de que el uroplasma urolítico es el más común de los germes que se encuentra a nivel infeccioso a nivel intramniótico existe una variante incluso ha habido grupos recordando candida albicans entonces al final lo que habíamos diseñado de tres lo que diseña precisamente el grupo de Corea no iba a cubrir este tratamiento entonces debe haber un cultivo para saber cuál es el antibiótico más específico y durante ese lapso de tiempo lo que se ha planteado otros grupos es bueno inicia antibiótico esperamos el cultivo y cambiamos y rotamos antibiótico dependiendo la sensibilidad del cuadro el esloj se ha cultivado y se ha visto incluso en presencia cuando se ha aspirado casi como aspirar pus entonces esto es preocupante porque esto lo aspira el feto lo absorbe el feto y produce cambios en cualquiera de las zonas como pueden ver en el paper que está abierto de respuesta inflamatoria fetal que publicamos en el 2020 doctor antes de leer la pregunta que hay varias usted decía si la longitud del service es menos de 10 milímetros ya no hago el cerclaje en esos casos diría hago el cerclaje y si es más de 10 ya no le hago si es más de 10 no está considerando la ISO establecer cerclaje sino cuando es de 10 milímetros hacia abajo es que se está considerando hacer cerclaje sin embargo ahí viene una van a haber diferencias va a haber grupos que digan mira a mí me a mí me va mejor cuando hago un cerclaje que tengo 15 milímetros porque tengo más tejido para poderme manejar es muy cierto pero recuérdese que por lo menos las guías cuando ISO establece las guías hace un análisis de muchísimos de muchísimos números si nosotros vemos las guías el número de referencias utilizadas es muy muy larga y se dan cuenta entonces que por eso es que se sugiere los cerclajes por debajo de 10 milímetros porque han tenido efecto logrado con éxito con progesterona en esos cuellos entre 25 menores de 25 que llegan a 10 acá hay una pregunta del doctor de uno de los presidentes que dice ¿recomiendan cultivos de líquidos amnióticos en amenaza de parto pretérmino antes de las 32 semanas con cuello corto? sí entonces en todo momento en todo momento este cultivo a nosotros nos favorece porque de una amenaza de una amenaza o sea lo está haciendo en la semana 32 pero si se bebe dura hasta la semana 37 con esa infección es instaurada va a tener consecuencias a nivel fetal entonces siempre debemos hacer cultivos hemos satanizado de un tiempo hacia acá el hecho de la miocentesis cuando sabemos que las tasas de pérdida es 0.1% entonces yo también hago terapia fetal pero yo veo que la gente está perdiendo más el miedo en meter un fetoscopio de 3.3 milímetros que una aguja de 22 caos no puede ser ¿cuál va a hacer más daño? ¿qué puede ser más peligroso para un bebé que la infección? el asesino natural del mundo de la humanidad ha sido las infecciones siempre la pandemia nos demostró la infección nos mató y la verdadera pandemia los tetricios se llama la prematuridad y si tenemos una forma de descubrir que la infección está dentro de tratar esa infección que está dentro y que los números han dado resultados disminución del 59% ¿cómo hicieron ese cálculo? pulsaron primero vieron que estaba la infección pusieron el tratamiento y la paciente aceptó una segunda miocentesis para corroborar que había desaparecido la infección gracias a esas pacientes gracias a esas 22 mujeres que colaboraron con el estudio de Corea se pudo saber que el antibiótico sí era efectivo hay otra pregunta dicen tanto para doctor Alma como para doctor Paola podrían precisar repetir de nuevo cómo se mide el índice de consistencia cuál es la técnica bien voy o vas Paola está bien doctor usted bien mira bueno el índice de consistencia cervical prácticamente es una medición que se considera dentro de las mediciones sencillas solamente es conocer que cuando estemos observando por vía vaginal toda la mucosa cervical anterior y posterior realizar una medida sin hacer presión observando siempre el orificio cervical interno y el orificio cervical externo hacer una medición antero-posterior desde el transductor hasta la parte posterior de la mucosa posterior del endocervical posteriormente hacer presión manual con el transductor modificar la mucosa endocervical pero hasta antes de que se desplace no tanto a que se nos desplace el cervix siempre ver el canal cervical pero si ya modificado por la presión que ejercemos y hacer la segunda medición con presión desde la parte del transductor hasta la parte posterior de la mucosa posterior y entonces ya tenemos el diámetro antero-posterior con presión lo dividimos entre el diámetro antero-posterior sin presión y lo multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje si nos da más de 60 72% consideramos una intensidad de consistencia cervical alta y significa un bajo riesgo de parto pretérmino esto entre las 20 y 24 semanas en segundo trimestre hasta ahora es lo que nos da la medición doctora Paola acá le pregunta si no se mide la longitud si no se ha medido la longitud cervical en el primer y segundo trimestre ¿se mediría hacerlo en el tercer trimestre? ¿y hasta qué edad gestacional sería útil medir la longitud cervical? no pues no yo creo que lo están claros la longitud cervical va a tener una alta especificidad de valor predictivo negativo en el segundo trimestre específicamente entre las 18 a 24 semanas ya tercer trimestre no nos va a servir mucho yo creo que tercer trimestre nos serviría para los puntos que mencionan las guías nada más como para saber si se va a inducir qué tanto nos va a responder a la finalización del embarazo la vía de nacimiento y tal como predicción de parto pretérmino coincido contigo qué impacto tienen estas medidas predictivas en la neuroprotección fetal pues otro está relacionado con la bueno qué dice usted doctor Ramiro con la neuroprotección no es que la neuroprotección es por lo que hace un impacto de magnesio que está claro cuando se va a colocar la semana 32 y los beneficios y disminución de parálisis cerebral entonces no vamos a estar colocando sulfato de magnesio buenas a primeras a pesar que en Estados Unidos ustedes van a ver que es muy utilizado como un utrinivillor como un toco lítico nosotros no podemos estar utilizando un medicamento que hay que tenerle respeto que hay que tenerle cuidado y que incluso hay mucha gente que se atreve a colocar el medicamento sin tener detrás antídoto entonces yo creo que la neuroprotección debemos utilizarla cuando estamos muy claros que la situación es inminente así como los famosos inductores de maduración pulmonar entonces no todo cuadro de amenaza inmediatamente va a ir a una colocación de sulfato de magnesio si a eso se referían también doctor Ramiro dice en cuanto al nuevo esquema de antibióticos y la triple cobertura que germen no cubre el tratamiento anterior habría que hacer un listado porque para decir los nombres yo creo que es más largo que la nueva lista del Inter de Miami de los jugadores porque esto tenemos esto apenas tiene 3 años 4 años y cada vez que primero hay que el paciente que accede a hacerse el tratamiento y hacerse el cultivo y vamos encontrando porque la susceptibilidad de cada germen es distinta lo importante es estar claro de que hay una acción de tratamiento que se debe hacer y que no entonces no cerrarnos a la idea de no tomar el cultivo porque entonces si no tomas el cultivo si bien pusiste el antibiótico pero no sabes si está siendo efectivo o no entonces puede que estés haciendo un placebo y sin el proceso infeccioso y termines desencadenado el trabajo de parto la idea de colocar un antibiótico que vaya a ser efectivo y que entonces logre el resultado que se busca que es erradicar la infección Preguntan también si en sus países doctora Alma doctor Ramiro que acogida han tenido estas estas medidas los médicos las están empleando en alta un alto porcentaje poco no se cumple creo que usted había hablado algo al respecto también ¿Cuál es de las medidas doctor? Estos lo que está esta estrategia de la longitud cervical el índice de consistencia la ambiocentencia etcétera yo creo bueno por lo menos hablo por Dominicana y Alma por México le doy primera palabra a la primera dama muchas gracias muchas gracias Ramiro bueno ¿a quién lo genera en el país la implementación de la longitud cervical por vía vaginal ha tenido muy buena respuesta yo creo que en general en los congresos que se ha presentado que ya es un tamizaje universal idealmente no hemos tenido ningún comentario de médicos ni hemos tenido respuesta nosotros en la persona en la clínica ni en instituciones públicas ni en las privadas que la paciente se rehúse a tener este tipo de medición porque es muy importante también explicarle el por qué el para qué y la importancia ¿no? previa a hacer la medición yo creo que ha sido muy bien aceptada se ha realizado con éxito en la mayoría de los centros que están en actualización y aparte a diferencia de por ejemplo otros centros que yo escuché también un poco de creo en Londres allá no no lo aceptaban también la población como un tema generalizado pero lo tenían que lo tenían que especificar si eran pacientes con patología o si eran candidatas a cirugía fetal o tal y entonces es muy buena la pregunta porque yo creo que tendremos muchas respuestas diferentes en diferentes países pero en general aquí en México la longitud cervical por viajinal ha sido muy bien aceptada y muy bien implementada por el gremio y por los pacientes también ahora cambiamos el panorama ya hablar de una miocentesis también depende del grupo de la población a la que le esté ofreciendo este y el por qué ¿no? yo creo que la experiencia que he tenido en estos años que estuve trabajando en el centro de cirugía fetal era muy bien aceptada porque las pacientes entienden que es algo muy importante para desglosar o ampliar el diagnóstico y el pronóstico mejorarlo de su bebé entonces también cuando es una población que está hablando o sujeta a un tratamiento importante como una intervención fetal pues es más que bien aceptada yo creo que ha estado bien por acá en el caso dominicana la sociedad obstetricia y ecología ha tenido mucha preocupación por apoyar precisamente el programa de parto prematuro un programa que fue diseñado en cuanto a la servicometría universal por el doctor Francisco Tedenin quien lamentablemente hace unos meses nos dejó de acompañar físicamente pero se preocupó muchísimo el doctor Tedenin fue un luchador incansable por la prematuridad y varios de los médicos que lo tuvieron el honor de acompañarlo durante este tiempo entonces hay un compromiso de seguir con esta parte que lo lleva también una pediatra encargada de la parte de neonatología y hoy día entonces el sistema nacional de salud busca precisamente que esto se implemente en todos los sitios que creo que si debe pasar con la parte de la miniosintesis la miniosintesis no es tan fácil aceptarla no es tan fácil recibirla pero yo creo que vamos dando pasos por pasos y una de las cosas importantes con la servicometría es no pensar que el único que puede hacer una servicometría es un materno fetal cualquier residente desde el primer año de obstetricia y necología debe ser entrenado en hacer servicometría no es un proceso complejo entonces porque tenemos que universalizarla cada día yo pienso que cada día es más subjetivo a la medicina que va dejándose por lo menos cuando uno compara la sensibilidad o la precisión de un tacto comparado con una visión por el ultrasonido son dos conceptos muy distintos que debemos aterrizar y que por eso la tecnología avanza y nosotros disfrutamos de la rama más bonita de la medicina que es la obstetricia combinando imágenes genéticas y endoscopias entonces tenemos que ir a la par con la tecnología que si es difícil que a todos los pacientes aprendamos a hacerles es elastografía porque la elastografía como muy bien dijo la doctora Alma está en algunos equipos debe pedirla es más cara pero el doctor Miguel Parra vino recientemente al Congreso Nacional de nosotros tenemos excelente relación con Miguel y yo creo que Miguel consiguió una forma de hacer una elastografía económica lo llamaría yo en la parte del índice de consistencia muy bien usted doctora Paola qué experiencia cómo ve la posibilidad que se aplique en forma masiva todas estas estrategias qué dificultades tendremos los peruanos o el hospital donde trabaja el hospital San Bartolomé sí claro bueno nuestro hospital es un hospital público nacional este no pues bien aceptado la medición del servicio por bien imaginar creo que no hay mayor complicación en eso en cuanto a los parámetros que medir pues como yo lo he mencionado siento que en cuanto a longitudes índice de consistencia pues también siento que es de fácil la aplicabilidad y reproduridad ¿no? pues no no ha habido más con eso y las pacientes es más nosotros hacemos la longitud de cervix en el trimestre el screening de etanizaje bueno el screening de primer trimestre entre las dos dos y seis semanas a todas nuestras que están y en segundo trimestre también a todas a todas les realizamos en lo que es el víctima muy bien gracias en cuanto a amniocentesis sí continúe sí para completar eso en cuanto a amniocentesis pues creo que desde mi experiencia cuando yo llegué al hospital pues hubo como ciertos protocolos que hemos empezado a utilizar y pues la información adecuada a la paciente ¿no? y pues sí se han adherido bastante bien creo que el número de amniocentesis que se está realizando obviamente bajo la guía bajo guía de estos protocolos ¿no? y sí sí estamos teniendo buenos resultados en cuanto a a ese procedimiento muy bien doctor Ramiro hay otra pregunta dice ¿por cuánto tiempo hay que usar la antibiótico terapia triple? me gusta esa pregunta porque siempre pregunté lo mismo y nadie nunca me dijo una respuesta y nosotros de manera autoritaria no fue una cosa que nos planteamos decidimos utilizar 10 días ¿por qué? para no extender más tiempo el antibiótico también porque llegamos a ver casos que los colocaron 10 días y 10 días lograban el resultado ¿y por qué terminó justo esos 10 días? no fue porque decidieron que lo quitaran 10 días no, sino porque la paciente ese día decidió quitarse ella dijo yo no quiero recibir más y vimos que todo se había todo se había resuelto entonces dijimos definitivamente este punto de corte nos está sirviendo me encantaría tener una una muestra que dijera mira es que después de 7 días como hizo el doctor el doctor condeagudelo junto con el grupo de Corea pudo dar 7 días de tratamiento y pudo repetir pero nosotros utilizamos 10 por eso que hemos visto en esa respuesta y así evitamos también resistencia a la parte del antibiótico porque sabemos que no es el único problema que puede tener la paciente que vaya a necesitar el antibiótico otra pregunta manifiesta el paradigma infección intra amniótica embarazo terminado ya nos aplicaría este paradigma es muy buena la pregunta porque siempre es que más que el paradigma es la palabra que nosotros siempre nos dieron Corea amniótica y se acaba y pensar en que existe un proceso infeccioso es pensar en que va a haber una coriomionitis o que se está enterando en la coriomionitis sin embargo es muy difícil de llevar y asumir esa parte porque también ahora entonces la ecografía nos ha permitido ver si el feto está o no infectado si nosotros vemos los estudios hechos de ecografía en el 2015 y el mismo en el mismo resumen que está publicado en el trabajo que les digo de la primera autora es la doctora John donde fui parte de los autores de respuesta inflamatoria fetal en el 2020 ahí están descritos los cambios ecográficos cuando el feto ya hay infección es decir los cambios a nivel de ecocardiografía incluso hay estudios hechos a nivel de velocidad de la parte de las venas a nivel suprarrenal cambios incluso de velocidades a nivel cardíaco lógicamente como muy bien explicaba la doctora la interleuquina 6 es como el gol estándar y la interleuquina 6 no se consigue en otra forma que no sea a nivel de la sangre del cordón umbilical hace una cordosintesis ya es un proceso mucho más grave más complejo pero el feto puede manifestar cuáles son sus signos infecciosos tempranos y la erradicación de procesos infecciosos que no han llegado a manifestar cambios a nivel fetal nos está permitiendo entonces evitar el cuadro que se va a enfrentar porque si ya el feto está infectado y nace prematuro son dos comorbididades pero si el feto no ha logrado la infección y evitas la prematuridad a través del antibiótico estás evitando las dos comorbididades entonces te tomas el riesgo el uso de la fibronectina por ejemplo muchas veces vienen pacientes con amenaza de parto preterm el cuello está cerrado hay unos copacolos que usan dosan la fibronectina y si está normal se va a su casa y si está alterado lo hospitalizan que opina no soy muy candidato de la parte de fibronectina a pesar de ser marcadores que han demostrado mucha efectividad sin embargo yo con una opinión personal y también está la opinión de la doctora Paola que habló de la parte de fibronectina considero que debemos sumar una serie de factores y sin duda alguna a pesar de que la fibronectina ha tenido una muy buena efectividad dentro de la parte de sensibilidad creo que el cuello habla muchísimo más en muchas oportunidades que que otro que otro de los cualquiera marcadores ya este en en cuanto a la progesterona nuevamente quisiera acá algunos que remarque usted sobre la dosis porque acá al menos como tiene mucha experiencia no sale grande dosis no 600 eso es un día a día yo una vez estuve en un seminario de infertilidad y le pregunté ¿y cuánto ponen ustedes de progesterona? y me dijeron bueno nosotros en nuestro equipo ponemos 800 entonces los receptores van a tener un límite los límites están estudiados y todo ha demostrado que 100 miligramos por vía vaginal es suficiente las cápsulas de menos dosis que tenemos nosotros en nuestros países compartimos los tres países compartimos los mismos un laboratorio que no tengo que nombrarlo porque esto no es una promoción comercial pero todos tenemos 200 miligramos que se pase de 100 estamos haciendo lo mismo de cuando colocamos aspirina ninguno de nosotros tres solo Colombia tiene aspirina de 150 miligramos nosotros le damos a todas 162 en las noches todos sin excepción hacemos lo mismo entonces así nos está pasando con la progesterona para qué meterle toda esa dosis que después la señora le dice doctor yo tengo parece que estoy botando flujo lo vive llamando todas las noches pensando que tiene una rotura de membrana y lo que tiene una leucorrhea marcada provocada por la cantidad de progesterona que se puso por vía vaginal y ni contar si se lo puso por vía tomada que entonces después la señora le duele todo todos los días usted le está aumentando todos los cambios productos propios de la progesterona sabemos los beneficios pero también tenemos que utilizarla con debido criterio incluso ese allá de noviembre del 2022 ok I found this on the web for is there a Yahoo today in the M ahora en Yahoo en el M sí perdón Ramiro perdón si me permite responder esa pregunta si la pregunta me hizo el vendedor de Samsung lógicamente quiere promover el e-chave sí sí o sea el software en sí pues bueno puede ser alguna utilidad porque como dije en la presentación fue creado principalmente para para ver la para buscar neoplasias para ver la habilidad del tejido puede ser la estografía en diferentes áreas de la medicina puede ser hasta un gol de estándar yo lo desconozco pero en Cervix por ahora no nos ha dado más información que los que nos da una longitud sin necesidad de eso también otra pregunta si una paciente a las 35 semanas que presenta el slot amniótico y la cervicometría normal qué se recomendaría en esos casos si ve una de las publicaciones que presentamos ustedes buscan Juan Pedro Kuzanovich 2022 y está hicimos una comparación de los slots pretérminos los slots cercanos al término y lo que encontramos era que era el propio vernix entonces eran ya signos de maduración y si una paciente tiene funneling hay que hacerle cerclaje a neocentesis una paciente que tiene 24 semanas con funneling está ahí indicado hacerle cerclaje previo a neocentesis la semana que viene va a salir un paper del grupo no recuerdo ahorita el nombre del primer autor que acaba no incluso está verguela dentro del grupo lo podemos enviar en cualquier momento me envía su email doctor y se lo va a llegar porque se lo va a llegar a los muchachos entre la semana 24 y la semana 29 venía el dilema de oye ya pasé la 24 ya entonces no hay que hacer cerclaje entonces empezaron a estudiar una serie de grupos donde dijeron ok pero vamos a comparar que pasa con los que ponen cerclaje entre la semana 24 y la semana 29 muchos de esos grupos colocaron cerclaje en la semana 26 y el estudio demostró que no hay beneficio en la colocación de cerclaje después de la semana 24 donde se ha visto beneficio después de la semana 24 en esos casos que estaban por debajo de 25 entonces tenías más de 10 milímetros no encontraron beneficio colocado de cerclaje tenía menos de 10 milímetros que son los que ya entran emergencia y todo y los tres tipos recuerden que tenemos tres tipos de cerclaje el profiláctico no ha demostrado beneficio el de emergencia si este fuera el caso que tenemos un fondley pero como muy bien explicó la doctora la doctora me explicó ajá tengo el fondley pero cuánto me queda el cuello funcional si el cuello es mayor de 10 no tienes por qué poner el cerclaje si lo colocas está el estudio que va a salir la semana que viene demostrando que no hay beneficio pero debemos tomar en cuenta esos dos resultados porque si es menor y el cerclaje de emergencia el CPAP trial se hizo una comparación desde el año 2001 se hizo el CPAP trial se comparó los cerclajes de emergencia con no hacer nada pero cerclaje de emergencia ya membrana expuesta cuellos menores a 10 ya esos casos tan drásticos hay que ponerle el ojo escriban Vincenzo Berguela la semana que viene 2023 y ahí va a salir incluso ya debe estar en resumen en PADMED también hay alguna correlación entre el exceso de dosis de progesterona y la colestasis gestacional no lo no lo conozco desconozco desconozco que haya eso sí porque esa es otra pregunta el uso de la nitromicina también tiene lugar también es útil sí hubo un estudio en el 2001 que se llamaba Oracle el Oracle tuvo dos fases que eran uno y dos exacto lo que llamó cicilina con eritromicina y ha tenido su gran éxito la gran queja que ha tenido el paciente con la eritromicina es que como es cada seis horas entonces ha manifestado mucho la parte gastrointestinal de la de la irritación gastrointestinal de una mujer que por sí que ya tiene los jugos gástricos todo el peristaltismo cambiado y todo eso pero por eso hoy día cuando vemos los esquemas de antibióticos vemos mucho uso más en estos casos de claritromicina y encefalosporina de una sola vez de colocarla una sola vez por vía endovenosa o vía tomada porque se busca precisamente afectar en la menor cantidad posible la mucosa gástrica de la mujer que ya de por sí está comprometida ya de por sí tiene los efectos del embarazo muy bien si tiene un DIU con embarazo si se deja el DIU aumenta la posibilidad de parto pretérmina o de ruptura de membranas y él responde mira como muy bien explicó la doctora alma los DIU van a depender de la posición tenemos muchos casos que han seguido la gran recomendación hoy día es que si no hay compromiso directo con la parte de las membranas no lo toque como tenemos tenemos aquí casos muy buenos un grupo muy bueno que trabaja cercano que ha retirado los DIU en los casos bien específicos y las ha ido súper bien yo creo que hay una visión bastante de la cercanía hay que tomar en cuenta la cercanía con las membranas el riesgo el compromiso e individualizar el caso pero la gran recomendación hasta hoy día es no tocar yo no sigo un DIU acá una última pregunta creo dice ¿por qué hacer tan misaje universal a todos los pacientes teniendo en cuenta el bajo valor predictivo positivo y su baja sensibilidad es así yo creo que con esos números que demostró Alma y que lo que la doctora la doctora Paola la baja sensibilidad del bajo valor no está es barato efectivo y reproducible si yo creo que es al revés ¿no? si si es bastante costo efectivo y aparte las pacientes que tienen más prematuridad aparte los riesgos que tienen las que tienen antecedentes con las primigestas entonces ¿cómo las vamos a diagnosticar? haciendo un mensaje universal entonces sí hay una alta sensibilidad y una alta capacidad tasa de detección con un mensaje universal ya acá dice bueno no sé si acá en el parto diferido del segundo gemelo está indicado cerclaje mire no me va a creer pero esta semana hemos tenido dos tengo una paciente tengo una una doctora que nos refiere que hace infertilidad que ha tenido dos esta semana y hasta que los estudios se puedan demostrar es que son tan infrecuentes los casos que yo creo que la única manera de hacer este estudio y poder ver las experiencias que se sumen entre todos los centros porque buscar algún tipo de material son case report lo tiene cualquiera a mí me fue bien por lo menos tenemos un caso que lo maneja un amigo junto con la doctora ya el primero lo expulsó el segundo todavía está dentro no se le pudo hacer cerclaje después se le hace cerclaje ahora están anidraños y lleva seis semanas allá adentro no es lo que me ha pasado en otros casos entonces si solo si se suman la data esto es como la data de los siameses si solo se suma la data es la única manera de saber quién vive quién no vive qué sobrevive qué no sobrevive porque son casos sumamente difíciles y estamos hablando de un riesgo por amnitis sumamente elevado porque hay un cuello abierto expuesto a todos los gérmenes que vengan a nivel bacteriano provenientes de la vagina muy bien bueno ha sido una sesión muy ilustrativa muy importante lo felicito a los tres ponentes por sus brillantes exposiciones no sé si desean para culminar algún comentario o una recomendación sobre este tema tan importante doctor Ramiro doctor Alma doctor Paola miren yo creo que lo importante es que nos hemos vuelto y hago esta reflexión todos tenemos un poco de vida con las redes sociales y hoy es el día de la prematuridad y los 17 de noviembre todo el mundo etiqueta una cosa morada con los piecitos del bebé y las cosas yo creo que hay que pensar en la prematuridad todos los días es muy difícil para nosotros combatirla y todos vivimos lo mismo no hay el número de cunas pero a veces pienso que si nos dan más cunas más gente va a querer sacar bebés antes va a haber más de atrogemicidad ah no no hay cunas sácalo entonces lo importante es que hagamos estrategias para prevenir y por eso esa guía escrita incluso por una latina colombiana Catalina Valencia junto con el grupo de Figo esa guía dice mira vamos a intentar prevenirlo de esta manera por lo menos nos dan algo que podemos hacer y que no hay que hacerlo mañana ni pasado porque las cosas se hacen institucionalmente para que puedan tener reproducción entonces se sienta hoy el grupo mañana se discute y el lunes arrancamos pero si se puede cambiar muchas cosas en la prematuridad y no solamente esperar el 17 para subir la foto con los piecitos en su experiencia doctor en sus investigaciones en resumen el uso de la progesterona es útil para la prevención del prematuro sí definitivamente 61% disminuye los cuadros de diestres respiratorios 44% disminución del parto prematuro no va a reducir todos incluso si vemos una publicación del 2021 y perdón que haga este comentario en el 2021 se hizo una publicación bien interesante donde se comparó cuántas mamografías había que hacer para detectar un cáncer de mama 337 cuántos sulfatos de magnesio para prevenir una eclancia 100 para evitar un parto prematuro se necesitan 12 pacientes utilizando progesterona no es 100% efectiva pero es efectiva vamos a apuntar a conseguir esa una de esas 12 entonces costo efectividad nos da resultados son 3 soles como le dije si lo llevo a Perú claro y aparte aunque no llegue a término se acerca un poquito más gana semanas aunque no llegue a las 37 o a las 34 ya hay mucha diferencia más en nuestros países que se resiente la diferencia de un bebé que nace a las 26 a las 28 a las 34 claro y también pues el control penatal también falla muchas veces porque por historia clínica tienen el antecedente de prematuro y sabemos que ese es el factor de riesgo más potente en ese caso también yo lo felicito porque lo que acabo de escuchar de la doctora Paola precisamente que a todos los pacientes les están haciendo el primer trimestre en un hospital público eso es una maravilla eso es una maravilla eso es genial eso es estar claro en lo que se busca y cuando los objetivos están claros lo demás se sale más fácil porque detrás de ahí ustedes están creando un ejército de muchachos estudiando que están saliendo con esa mentalidad y lo van a seguir haciendo muy bien bueno doctor les agradezco mucho en nombre de la sociedad peruana de autenticia y ginecología por sus brillantes e importantes posiciones que son muy útiles en un país como el nuestro que tenemos una alta tasa de prematuridad sobre todo que no tenemos los medios la tecnología es insuficiente para atender a los prematuros no tenemos la capacidad de tener tantos ventiladores este tema es particularmente importante en países como el Perú le agradezco mucho doctor Ramiro Díaz doctora Alma gracias doctora Paola